¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a estar hablando por fin La verdad que estoy contenta porque en estos últimos años Han ido llegando muy buenas marcas a Sephora España Pero hoy vamos a estar hablando ya de la firma de Hourglass Por si no lo sabéis, acaba de llegar a Sephora España Y hace ya muy poquito por Instagram os comenté Que si queréis que os hiciera un vídeo con los productos que tengo de la línea Y así también hablaros un poco de mis recomendaciones Sobre todos ellos Entonces en este vídeo os voy enseñando todos los productos que tengo Al igual que el tutorial que llevaremos en el rostro Todo utilizando productos de Hourglass paso a paso Para que también los podáis ver en acción Antes de comenzar con los productos os comento un par de cositas de la línea Esta firma es completamente cruelty free Y algunos de sus productos, porque no lo he visto como marcado en todos ellos Son veganos Ahora, esta firma es de alta, alta gama Digamos que si tenemos en mente lo que es un maquillaje de alta gama Pasamos un escalón por encima y ahí vendría la firma de Hourglass Tanto por precio, vale, que ahora también os iré comentando Pero también por calidad Estos productos, por lo menos los que yo he probado Que por supuesto van a ser todos recomendaciones Tener en mente también que no he probado la línea por completo Así que no sé si el resto de productos merecen o no merecen la pena Pero de todos los productos que he probado Os prometo que la calidad es alucinante Tanto el acabado de la piel, la duración y todo Y aunque sí, que el precio es elevado y duele un poquito el corazón Cuando lo estás pagando Pero os prometo que luego en el uso del producto y en el acabado de la piel Os va a encantar y digamos que os va a merecer la pena Vale, viendo un poco en lo que es la calidad del producto Pero sí, son productos bastante caros Así que también tenerlo en mente En la caja de información os voy a dejar el link directo a Sephora España Pero también os voy a dejar el link directo a otras páginas web que venden internacionalmente Vale, entonces en caso de que estéis viendo este vídeo Pero no seréis de España y queréis comprar otra página web En la cajita de información os dejaré todo lo que pueda encontrar Para que también podáis comprar los productos que os mencione O otros productos que queráis probar de la línea Así que vamos a comenzar con todos los productos de la línea Y os voy a enseñando uno a uno con el orden de la aplicación del maquillaje Vale, porque si no de repente veis el colorete De repente veis la base y esto es un poco un caos Así que vamos a comenzar primero por el primer Entonces de los tres primers que tienen ahora mismo a la venta El único que yo he probado y que estoy enamorada de él Es el Veil Este primer tiene un acabado sedoso de la piel en el momento que lo aplicas Va a ayudar a difuminar toda la zona de los poros Y también las pequeñas líneas de expresión Y aparte viene con factor de protección 15 Este primer para mi tipo de piel viene bien Porque ayuda a que la base de maquillaje Lo primero se aplique mucho mejor Porque a tener esa textura algo más sedosa Es como que la base se asiente y se trabaja muchísimo mejor Aguanta muy bien durante el día Y me controla bien los brillos Con esto no quiero decir que esto me controle mejor los brillos Que a lo mejor el primer matificante de Mica Forever Ese digamos que me controla un poquito mejor Porque es específico para controlar los brillos Pero este que sería como un todo en uno De difuminar la zona de los poros, líneas de expresión, duración Y también controlar los brillos Hace muy muy buen trabajo Este primer para pieles secas no lo recomendaría Sobre todo por el acabado, ¿vale? Entonces creo que para vuestro tipo de piel os vendría mejor El primer creo que se llama número 26 me parece Pero os dejaré por aquí una foto Ese tipo de primer es un poquito más hidratante Y creo que tanto para pieles secas o incluso los males Os puede funcionar muy bien Y este sería más específico para pieles pues normales, mixas o grasas Ahora el segundo producto que os tengo que hablar Es la base de maquillaje Vanish Stick Esta de las que he probado de la firma de Hourglass Creo que ha sido una de mis favoritas Y aunque las bases de maquillaje en Stick No me suelen venir muy bien para el tema de los brillos Porque bueno, por el tipo de fórmula que tiene No controla muy bien los brillos No sé qué narices hay aquí dentro Pero a mí me funciona de lujo O sea, creo que es una de las pocas bases de maquillaje Que para mi tipo de piel me gusta Cómo queda lo que es recién aplicado Y sobre todo cómo aguanta durante el día Así que esta fórmula de verdad que os la recomiendo Creo que para cualquier tipo de piel Por supuesto si tenéis la piel extra extra mega grasa Puede que tengáis que retocar durante el día, ¿vale? Pero teniendo mi tipo de piel y piel un poquito más con brillos Creo que os puede funcionar bien Así que esta base como os he mencionado Viene en formato en Stick El packaging me gusta mucho de toda la línea Y a la hora de aplicar es una textura muy cremosita Vamos a tener una cobertura incluso full cover de la piel Yo aplico simplemente como un par de líneas en el rostro Y eso es más que suficiente para cubrir Lo que a mí me gusta para cubrir la piel Pero si buscáis algo más de full cover Podéis aplicar siempre un poco más Barter tiene también un acabado muy natural del rostro Y es una fórmula muy 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 ligera Aunque es en Stick No es nada densa ni pesada Lo que sí que os recomendaría Lo único es en tema de la aplicación Si tenéis piel seca normal La esponja es mucho mejor Porque así os va a aportar Como un poquito más de hidratación y jugosidad a la piel Pero si tenéis piel mixta o grasa Y queréis que esto os dure durante todo el día Aplicarlo con la brocha, ¿vale? De esta manera vais a quitar digamos esa jugosidad Que va a aportar la esponja Pero vais a hacer que la base os aguante Mucho mejor durante todo el día Y por último De esta fórmula tenéis 32 tonos en total Yo ahora mismo en este vídeo he combinado dos Porque bueno, tengo todavía un poquito del moreno Pero he combinado el tono Buff y el tono Sun Que serían dos con su tono amarillo Que me quedan bastante bien para mi tono de piel Pero bueno, la manica tonalidad creo que es bastante amplio Continuaríamos ahora con el iluminador en Stick Y este tiene el mismo packaging que la base de maquillaje ¿Vale? Este iluminador lo primero O sea, es una pasada El brillo y la intensidad Y la luminosidad y todo O sea, es súper 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 bonito El brillo que aporta esto a la piel Pero algo que me gusta mucho de este iluminador Y que es diferente a otras fórmulas en Stick Que he probado un es pasado Es que en el momento que lo aplicas en la piel Tiene un acabado empolvado Así que no es una fórmula en Stick Que sea muy cremosa y algo grasosa Sino que en el momento que lo vas aplicando Vas a ver como deja ese acabado más empolvado en la piel Y me encanta porque es un tipo de iluminador Que puede funcionar para todos los tipos de pieles Yo lo suelo aplicar con el dedo como habéis visto Pero si os interesa también lo podéis aplicar Directamente con la barra y luego lo trabajáis ¿Vale? Pero prefiero aplicarlo con el dedo Porque así soy un poco más precisa Y veo donde lo quiero aplicar Y en las zonas en las que no me interesa aplicarlo Por último Tenemos 5 tonos en total en la línea Yo el que he utilizado es el tono Champagne Flash Pero tenéis 4 tonos más aparte de este Que bueno, si os interesa Pues podéis verlo en la foto O directamente en tienda Ver los swatches Y escogéis el tono que más os guste Para vuestra tonalidad de piel Continuando con los polvos para poder sellar el maquillaje Os voy a hablar primero de los polvos sueltos Estos son una, una pasada Son extra finos No matifican lo que es en exceso el rostro Sino que lo único que hacen es sellar el maquillaje Y son unos polvos que os pueden funcionar perfectamente Para cualquier tipo de piel Si tenéis piel seca y los polvos sueltos Notáis que os resecan demasiado Probar estos porque seguro que os gustan Yo estos polvos los he utilizado principalmente Para poder sellar la zona del corrector con la esponja Y me encanta porque Primero no alteran el tono del corrector Que es algo muy positivo Pero me gusta porque de verdad Sellan toda la zona de la ojera Pero no la dejan acartonada Ni reseca ni mate Sino que lo único que hacen es Sellar el corrector y nada más Y luego también para sellar lo que es toda la base de maquillaje Lo uso con una brocha que sea muy suertecita Y lo único que hace es aplicar una pequeña cantidad en el rostro Y sellar la base que acabamos de aplicar Por último El packaging Tengo que hacer mención Porque me parece un acierto totalmente ¿Vale? La parte de aquí arriba Como veis tiene un pequeño hundido Aquí tiene la letra H De nombre de Hourglass Y ahí es por donde sale el producto Y en esta parte de aquí También ese hundido Digamos así lo tenemos En la parte de la tapadera Entonces con la pequeña cantidad de producto que sale aquí Puede venir también muy bien Para cogerlo con la brocha O directamente con la esponja Así que creo que el packaging También ha sido un acierto muy bueno Sobre todo porque ayuda a que el polvo se mantenga en un sitio Y no se vaya desperdiciando por todos los lados El siguiente producto que os he dado que enseñar También sirve para sellar el maquillaje Pero a la vez para aportar Luminosidad, jugosidad y naturalidad de la piel Y ahora cuando veáis la aplicación Vais a ver por qué os digo todo esto Estos productos aunque sean caros Os prometo que el acabado de la piel O sea merece la pena No he encontrado nada como esto Para poder sellar el maquillaje Y aportar esa jugosidad del rostro Entonces de esta paleta He utilizado los dos tonos más claritos Para poder sellar el corrector Y como veis simplemente con un poco que lo aplicas Se nota esa luminosidad en el corrector Entre un lado con aplicado el polvo Y el otro lado sin aplicar Entonces me encantan Y el otro que es un poquito más oscuro Se podría decir Os puede funcionar muy bien Para poder sellar el maquillaje O aportar simplemente luminosidad En las zonas en las que vosotros lo queráis Ahora en caso que tengáis mi tono de piel Y queréis buscar un polvo como mucho más específico Para poder sellar todo el maquillaje O aportar un poco más de luminosidad Natural Lo siento mucho Me voy a repetir en todo el vídeo Sería el tono Luminous Light Y este me encanta Y es el tono que compré individualmente Porque bueno Me encanta como queda la piel Y es un iluminador súper bonito Y como estáis viendo ahora mismo El lado izquierdo que solamente he aplicado El iluminador en stick Y luego estos en polvo Tiene esa luminosidad Tiene esa jugosidad Así que en caso de que no seáis personas De un iluminador súper intenso Y os guste este tipo de iluminadores Estos son vuestros polvos Y estos productos os van a encantar Por eso os digo que Esto es lo que creo que de primeras Podéis invertir El resto de la línea os va a encantar también Pero esto para mí es lo que más merece la pena Voy a parar un momento aquí el vídeo Para incluir este clip Con otro producto que también he comprado El otro día estuve en tienda Y pequé con algunos productos Que también vais a ver ahora mismo en el vídeo Como la sombra de ojos Y el gel para sellar las cejas Pero también os quería incluir Una de las nuevas paletas Que he comprado ¿Vale? Antes de nada El pelo que sí Que se nota diferencia Lo sé Sobre todo de cuando estabais viendo el vídeo En que llevaba coleta Pero bueno El otro día fui a la peluquería Que tenía ya cita Lo primero de todo que quería Era oscurecer un poquito Ya me había cansado Del rubio más clarito Y me apetecía algo Un poquito más natural Todavía más Si se podía Entonces Simplemente me ha matizado Un poquito el tono Y me encanta Porque se me ha quedado Como mi tono normal de raíz Que ese es mi tono normal y corriente Pero un poquito más claro en las puntas Y me gusta un montón como ha quedado Pero el corte del pelo A ver Yo no quiero el pelo corto Y sé que muchísima gente me dice Ponte el pelo corto Que te queda muy bien No me disgusta Me gusta como queda Pero no he buscado el pelo tan corto Sobre todo Sino que ahora mismo Lo que tengo en mente Es volver al pelo largo Que tenía hace unos años En Estados Unidos Entonces para volver a llegar A ese punto Tenía que sanear las puntas Y empezar como con un corte de melena ¿Vale? Me dieron la opción Y yo al final dije Mira de perdidos al río Corta directamente Así que así es como tengo ahora mismo El pelo Súper corto O sea esta noche me he intentado hacer un moño Y ha sido imposible Sí que me he dado para coleta Pero no para el moño habitualmente Que hago para dormir Pero nada Así es como me vais a ver el pelo En los próximos vídeos Y me imagino que en los próximos meses Todavía me he quedado un par de vídeos Con el pelo un poco más largo y rubio Aunque creo que también me voy a llevar coleta No estoy segura Pero todavía me he quedado un par de vídeos Que he grabado Pero a partir de ahora Este es el nuevo look que tengo Y vamos Crucemos los dedos Que esto crezca pronto Porque me siento rarísima Con el pelo tan corto O sea esto de pasar los dedos Y que esto se pase tan rápido Me siento muy rara Pero nada Volvemos a lo importante del vídeo Porque este vídeo sé que va a ser larguísimo Ya tengo editado todo el vídeo por completo Y cuando incluya estos clips Apague vámonos Pero vamos a hablar de las paletas El otro día cuando estuve en tienda Vi que aparte de la paleta de iluminadores Que os acabo de enseñar Había varias opciones No solamente de iluminadores Sino también en combinación Con coloretes Y con bronceadores Entonces me pareció muy buena idea Al coger esto Aunque el bronceador ya lo tengo Que es el que os voy a enseñar Creo que después de este clip Me parece Pero aunque el bronceador ya lo tengo Me pareció buena idea Porque es como la paleta perfecta Para viaje Para tener uno para iluminar Un colorete Y el bronceador Y el tono de iluminar De esta paleta Es nuevo para mí Porque no lo tengo Ni en el formato grande Ni en el formato paleta Que es en el tono diffuse light Así que si tenéis posibilidad De ir a tienda Porque online no aparece Os recomiendo que vayáis a tienda Y así podéis ver todas las opciones Y elegir cuál es la que mejor Os gusta para vosotros Porque a lo mejor No queréis una completamente iluminar Sino que preferís una que tenga Pues varias tonalidades O varios acabados Para poder utilizar en el rostro Entonces voy a empezar Primero utilizando el bronceador Aunque fuera de cámara Porque ahora os voy a hablar Sobre este tono exactamente Entonces no lo voy a grabar Más clips todavía Ahora el tono diffuse light Que es el que os digo Que es un poco más clarito Creo que este es el tono Más claro que tiene ahora mismo La línea Este me gusta principalmente también Para poder sellar La zona del corrector O simplemente pasarlo por encima Y como veis Ilumina muchísimo la mirada Si os quiero mencionar Que estos polvos Tienen como micropartículas De glitter Hay algunos que se aprecian Más que con otros polvos A mi en parte No me disgustan Porque bueno Como me gusta muchísimo Como queda la imagen O sea es que Mirar la luminosidad Que aporta el rostro No me disgusta para nada Que tenga este tipo de partículas Pero como sé que hay gente Que no os gusta Os lo menciono En caso de que no podáis ir a tienda Y verlo en persona Cara a cara Os lo menciono Si tenéis posibilidad De ir a tienda Toquetearlo Y sobre todo Probarlo en el rostro Porque es muy diferente El swatch Que viéndolo Como os queda en la piel Y bueno Por último Voy a incluir el colorete Que viene Que es en el tono Euphoric Fusion Y dentro de los coloretes Que aunque luego os dejaré Como una notita Cuando lo mencione Online solamente aparece En cuatro tonos Pero cuando fui a tienda Están casi todos los tonos De la línea ¿Vale? Así que por extraños motivos Online no han puesto Todas las tonalidades Pero en cambio En tienda Tenéis algún tono extra Que en la web no aparece Y también tenéis más tonos En las paletas Así que estas también Os las recomendaría Porque como no es la paleta Tenéis el rostro por completo El siguiente producto Que os tengo que hablar Es el bronceador Y este lo llevo utilizando Solamente unos meses Y ya estoy enamorada de él O sea Había muchísima gente Que hablaba muy bien Del bronceador Pero siempre lo veía Y decía No me llama mucha atención Es bastante caro No creo que me guste Me tenía que haber callado Y haberme comprado el bronceador Hace años Porque esto es una pasada Dentro de la línea Tenéis cuatro tonos De bronceadores Yo ahora mismo tengo el tono Luminous Bronze Light ¿Vale? Como podéis ver Tiene como un acabado marble O sea que tenemos Varias tonalidades Y aunque veáis que Hay muy poquito de lo oscuro Y mucho de lo claro En el momento que lo aplicas Queda tan natural Tan sutil Y tan bonito Que por eso os digo Que me lo tenía que haber comprado Hace muchísimo tiempo O sea Es un bronceador Que se trabaja súper bien No os vais a pasar Aplicando el producto Sino que vais a poder ir Modulando la intensidad También sin problemas Y vais cogiendo el producto Y lo vais trabajando En la piel Y se va difuminando De una manera tan bonita Y tan natural Que vamos Enamoradísima Si os gustan los bronceadores Así de este estilo Este seguro que os gusta Ahora Continuamos con los coloretes Y ahí es donde viene Un poco el problema ¿Vale? Porque los coloretes Es el único producto Que por lo menos online No estoy muy segura Si en tiendas Será diferente Pero online No he visto Todas las tonalidades Que he visto en Sephora Estados Unidos ¿Vale? Ahora mismo En Estados Unidos Tendríamos 10 tonos De coloretes Y aquí en España Solamente he visto online 4 Entonces no sé Si esto va a variar Si esto es solamente Un problema online Y en tiendas Están todos No lo sé Entonces el tono En cuestión Es el Luminous Flash Este Lo primero de todo El packaging Es más pequeñito Que los polvos Y el bronceador ¿Vale? Pero ese es el tamaño Normal No es mini talla Ni nada Sino el tamaño normal ¿Vale? Y estos tienen el mismo estilo De diseño Que los polvos bronceadores Tienen una parte con color Y otra un poquito Más clarita ¿Vale? Estos coloretes También están muy bien Porque aportan simplemente Ese color de rosadito A las mejillas Si queréis más intensidad Podéis modularlo Sin problemas Pero a mí me encanta Porque simplemente aportan Ese toque de color Y nada más Se trabaja súper bien El tono es una barbaridad Y ya para terminar Y ya para terminar Con los productos de rostro Me quedaría El iluminador Que llevo en la parte derecha Y ahora viene Cuando os pido perdón Porque he tenido Un pequeño fallo técnico ¿Vale? No muy pequeño Pero un fallito técnico Que ha habido A ver Yo tengo ahora mismo Dentro de la línea esta Iluminadores Paleta Y una mini talla Del individual ¿Vale? Esta paleta Es justamente La que he utilizado Para aplicarlo en la parte derecha He utilizado Los dos tonos más claritos Que tienen Son una pasada Aplican el iluminador Que da gusto Queda súper bonito Súper intenso Y me encanta El problema Que esta no es La Strobe Lining Powder Sino que estos son Los Metallic Strobe Lining Palette Entonces Me he puesto a buscar online Y esta paleta Fue una edición limitada Que salió en Navidad Del 2017 Lo siento No está a la venta No sé por qué Estos iluminadores Individualmente No están a la venta Tengo que seguir investigando Porque no estoy muy segura Pero Estos no son los polvos Que han sacado a la venta Sino que son los Strobe normal y corriente ¿Vale? En los que no llevan La palabra metálico Entonces este de aquí Sería el único tono Que tengo De los cuatro Que hay ahora mismo A la venta Y bueno Este es el Incandense Strobe Light Y lo que voy a hacer Es aplicarlo en el lado izquierdo Ahora mismo Porque como voy a terminar El vídeo Me da igual Y enseño así un poquito Como queda ¿Vale? Este producto Lo podemos utilizar Tanto en seco Como en húmedo Voy a empezar primero en seco Para enseñaros como queda Y ya luego Emudecemos un poquito La brocha Para ver si podemos conseguir Un poquito más de intensidad Y luminosidad Estos polvos También os digo Llevan pequeñas Según ponen la página Partículas microfinas Que reflejan la luz ¿Vale? ¿Esto podría ser glitter? Podría Es enano Sí Marta seguro Que esto no lo gusta Puede ser Pero os lo menciono Para que lo tengáis en mente ¿Vale? Así que así es como sería El polvo ¿Vale? En seco Como veis Obvio no es la intensidad Del metálico Por supuesto Pero aporta Un poquito más de intensidad Que el polvo normal ¿Vale? Entonces sería Para la gente Que queráis Algo más de intensidad Que el polvo normal Pero no quedáis Esta bestialidad Esta sería la mejor opción Y ahora vamos a humedecer la brocha ¿Vale? Lo humedecemos un poquito Y vamos a volver a coger el polvo A ver si podemos conseguir Más intensidad Que es también Lo que prometen Y si ¿Vale? Así que este producto Lo podéis utilizar En seco O en húmedo Según la intensidad Que queráis Entonces pues tenéis Dos alternativas De iluminadores El más intenso Aunque no está intenso Pero el más intenso De la línea Y el iluminador Algo más natural Os digo Por si os interesa Mi opinión Entre estos dos Me sigo quedando con este ¿Vale? Me gusta muchísimo más Yo si voy a llevar luminosidad Prefiero algo más potente Y este me encanta O sea entre estos dos Este seguro que lo podéis encontrar En otras firmas Algo muy similar Pero este queda tan bonito En la piel Que para mi sería Mi primera recomendación O sea al 100% Esto es lo primero que os recomendaría Y ahora por último Os tengo que hablar Del labial Y también la máscara De pestañas ¿Vale? A ver Empezando por la máscara De pestañas Ya que estamos Esta es de las nuevas 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 que han sacado A la venta Yo tengo una mini talla No es el tamaño normal Y a ver Lo primero de todo El cepillo Si que me gusta Porque es de pelito Es de mi estilo El cepillo Se supone que esta máscara De pestañas Es dos en una ¿Vale? Que va a aportar Longitud, volumen Y un acabado Como mucho más intenso A la pestaña Estoy ahora mismo En las últimas Por decirlo así Del lifting de pestañas Sobre todo En la derecha va bien Porque vais a ver Que la aplicación En la derecha es súper bonita Pero después de ver El acabado en las dos pestañas La izquierda Es la que peor está Porque esta pestaña Yo no sé por qué Por las noches duermo De este lado Y siempre me la bajo Y por eso si esta pestaña Siempre está peor Pero esta máscara De pestañas En sí no me disgusta Me gusta como queda Aunque Tampoco para tirar cohetes ¿Vale? Tampoco os voy a decir Que es una máscara De uuuh Correr Esta os va a encantar No está mal Me gusta como quedan Pero tampoco para tanto Continuamos ahora Con las sombras en tarrito Que también sacan a la venta Tienen varias tonalidades Yo he cogido el tono blaze Porque bueno Era el tono Que más me llamaba la atención Y de primeras Con el precio que vale Es mejor ir invirtiendo De una en una Esta sombra Me gusta porque La podéis aplicar directamente Con el dedo O con la brocha No hay ningún tipo de problema Se va a sentar en el ojo Y va a aguantar perfectamente Todo el día Como veis Tiene bastantes partículas De glitter Y aporta muchísima luminosidad Sobre todo Cuando salgáis a la calle E incida la luz del sol Vais a ver el acabado De la mirada Que es súper súper bonito Así que Estas también Os las recomiendo Porque de verdad Que os va a encantar Como queda una vez Que lo aplicáis en los ojos Y ahora Dentro de las cejas Tenéis el formato lápiz Que tiene corte biselado Lo que pasa Que ese lo probé hace un tiempo Y bueno No fue mucho de mi agrado Pero en cambio El gel de cejas Me encanta Ese tiene un cepillo Que viene muy bien Sobre todo si tenéis Las cejas tan pobladas Como las tengo yo ahora mismo Porque tenéis un cepillo Que un lado es mucho más largo Y el otro es mucho más corto Entonces para la gente Que tengáis bastante ceja Con el cepillo más largo Podéis peinarla Sin ningún tipo de problema Sin repartir perfectamente El producto Y también La fórmula me gusta Porque sella perfectamente La ceja Y aguanta todo el día Sin problemas Dentro de la línea Tenéis varias tonalidades Yo he cogido el tono Dark Brunette Porque es un poquito más claro Que mi tono de ceja Y así No se quedan como tan intensas Pero si no queréis utilizar Ningún gel con tono También tenéis uno transparente Que os hace la misma función De mantenerlas en su sitio Pero sin aportar Nada de tonalidad Y por último El labial este Lo que estás pagando En sí Es el packaging Y el diseño Que es una monada Y aparte pesa una barbaridad Vale Quitamos la tapadrita Y aquí abajo Tenemos justamente El producto Este tipo de labial Podemos comprar El refil Que es justamente Lo que viene dentro Vale Lo sacamos Si consigo sacarlo Vale Y aquí sería el refil Que luego pues cuando compres Una nueva Lo colocas Y punto Entonces de esta manera Te ahorras un poquito Más de dinero Si no quieres estar comprando Cada labial De este estilo Estos labiales Son muy cremosos Muy pigmentados Y me encanta Como quedan en los labios Lo único Que tiene una forma Un poco redondeada Y yo al tener un picota Pronunciado en la parte de arriba Me cuesta ser muy precisa Así que es lo único Que tengo que decir De este labial Que no me hace mucha gracia Pero por lo demás La fórmula también Es bastante buena Ahora Un poco similar Al igual que como os he mencionado Con la máscara de pestañas Está muy bien Pero antes de gastarme el dinero En un labial Prefiero gastarme el dinero En un polvo En un bronceador En la base de maquillaje En los polvos sueltos Me explico ¿No? Creo que me he entendido Bastante bien Así que Nada más chicos Con esto tendríamos terminado El vídeo de hoy De los productos Que he probado De la línea de árbolas Y por supuesto De todo lo que os recomiendo De esta línea Comentarme en los comentarios De abajo Si habéis probado Alguno de ellos Si os gusta Si no os gusta O también comentarme Cuál es vuestra lista De deseos ¿Vale? Cuál sería el primer producto Que queréis probar de la línea O cuáles son los productos Que a lo mejor Ya habéis pecado en la línea Y queréis probarlo Así que ponémelo En los comentarios de abajo Y por último También os voy a dejar Los links de compra Tanto en la página web De Sephora España Como también En las que envían Internacionalmente Si estáis en España Mirad también en la web De Cool Beauty Porque algunos de los productos Que habéis visto Que los precios Son un poquito más Grandes Lo que es la diferencia Entre americano y español Ahí a lo mejor Os sale algo De mejor de precio ¿Vale? Otros puede que no notéis Diferencia Pero tanto para el primer Como la base de maquillaje Puede que sí que notéis Diferencia Entre el precio de una web Y el precio de otra Y nada más chicos Espero que le deis a me gusta Y que también lo compartáis En vuestras redes sociales Porque creo que hay mucha gente Que le puede también servir de ayuda Por supuesto Si no estáis suscritos Acordaros de suscribiros Y de activar la campanita Con las notificaciones Para que Youtube Os pueda mandar aviso Cada vez que hay vídeo nuevo Y por aquí Os dejo los dos últimos vídeos Que he subido Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego